Es increíble el cinismo que tienen nuestros diputados de nuevas ideas. Y es que encontrarse que hay personas dentro de la Asamblea Legislativa que están ganando, óigame bien, más de 4 mil dólares por asesorar a la bancada CIAN. Es increíble. ¿Y saben por qué? Porque esos asesores que están pagando estos diputados, esta nueva legislación, no les está sirviendo de nada. Porque esos asesores creo que son de los que llegan y se llegan a sentar, a hacer nada, quizás de seguro con café, con pan, porque prácticamente los diputados, si de veramente tuvieran asesores que de veramente les den la asesoría necesaria, no estuviera pasando eso, lo que está pasando ahorita dentro de la Asamblea Legislativa. Y es que cuando usted ve estos nombres con más de 4 mil 400 dólares de sueldo, un asesor prácticamente dice, está ganando más que un diputado. Y será que un diputado, óigame bien, ¿será que un diputado va a permitir que un asesor gane más que ellos? Creo que es lo que nos estamos preguntando los salvadoreños hoy por hoy. Libre de esto, de una lista que se ha publicado de supuestamente del personal de la Asamblea Legislativa, óigame bien, nos deja algo sorprendido. Porque se ve que han estado contratando gente sólo porque son amiguitos, primitos, ó tienen posiblemente un vínculo social grande, no por lo que saben, sino que por lo que finge la amistad, ó porque de veramente es familiar del renombrado nombre, ó apellido que deslumbra a todos los salvadoreños. Y eso me da pesar, y digo, hey, en nuestra sociedad está pasando algo, porque hoy no se puede obtener un trabajo por medio de lo que uno sabe, de lo que ha estudiado, sino que por tener a lo mejor hasta un cuerpo bonito, un cuerpo feo, o algo por el estilo, lo que está sucediendo. Y esto me lleva a pensar, ¿qué es lo que espera el pueblo? ¿La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo va a ser que nos va a dar explicaciones? Porque eso es lo que estamos pidiendo el pueblo salvadoreño. Incluso decíamos, quisiéramos que publicaran la lista de los asesores que tienen. Y es que esa lista a lo mejor nunca la vamos a conocer. Y esa lista que hoy ha salido, que supuestamente los cibernáuticas, que se dicen en X, la han dado, pero los diputados no hacen nada para desmentir este tipo de cosas. Se quedan callados, y es que el que cae otorga, claro. Cuando dicen por ahí, cuando el ruido suena, piedra y llena. Y esto me da que pensar y me da un pesar increíble. ¿Y por qué un pesar increíble? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sobreviviendo con el sueldo de 365 dólares en nuestro país de El Salvador. Y ese sueldo de 365 dólares no alcanza para absolutamente nada. Mientras que esta gente se está dando vida de lujo, paseando por todo el mundo, porque toda esta gente lo que le gusta es pasar, viajes y todo lo que se le hagan todo. Porque mire, aquí le estoy dejando esta información. Solo va a encontrar los nombres de esta lista que se ha publicado, pura gente modelo, pura cuerpazo, chula de mujeres. ¿Será que serán buenos asesores o asistentes? Me he encontrado que hasta hay ordenanza 1, 2, 3, 4, secretaria 1, 2, 3, 4, 5. Me canso de contar. ¿Qué estaba pasando? Aquí le estoy dejando la lista de los asesores. Me he puesto a investigar muchos perfiles y aquí me he desnumbrado, me he sorprendido. Y digo, ¿qué está pasando en nuestro país de El Salvador? ¿Y eso qué está pasando? Es que hay mucha gente hoy en día que está pidiendo explicación. Y es que el tan solo hecho de pedir explicaciones, el tan solo hecho de decir, miren, quiero que me digan qué está pasando, quiero que den cuenta del dinero del pueblo de El Salvador y de nadie se anima, y yo sé que van a decir, Alex, mira, afirmate que vos te andás clavando mucho, a lo mejor vos ya te nos volteaste, ya sos corcojo, vos ahora tenés otro tipo de vida, ¿y por qué relinchás? A lo mejor vos quisiste ser diputado o no te dieron tu huesito. No, no se trata de eso, lo que se trata es que si quisimos y todos los salvagraños estuvimos confiando en unos diputados de nuevas ideas, estuvimos confiando en unos diputados de nuevas ideas que hoy nos están fallando. Muchos van a estar preguntando, Alex, qué chula de vida tienes, qué vida de rico te andas dando. No, no, estamos en Rancho Mar y Cielo, esto está ubicado en Barra Salada, si no estoy mal, en Sonsonate. Les voy a estar dejando por acá la información, el número de teléfono si usted lo quiere contratar. Y es que este lugar está muy bonito, muy bello con la familia, 15 personas, 12 personas es lo que tiene para poder estar aquí paseando, una bonita alberca, estamos frente al mar, cocos, lo más importante de esta rancha que si usted no quiere cocinar, si usted no quiere hacer nada, la misma gente de acá le cocina absolutamente todo. Este es un corte comercial, miren, para mostrar eso nada más porque en la vida no todo es política, en la vida también hay momentos de disfrutar. Y este lugar está hermoso, está bello, se los recomiendo a todos ustedes porque les voy a arreglar un par de imágenes para que vean ustedes cómo está de hermoso este lugar. Miren, Rancho Mar y Cielo, sí, en Sonsonate. Muchos van a estar diciendo, ay, pero Alex, ¿cómo yo lo puedo hacer si yo voy de vacaciones para esos rumbos muy pronto? No, señores, usted lo puede obtener mediante este número de teléfono que le está apareciendo en su pantalla. Está para Estados Unidos y en El Salvador le van a contestar de volada. Está a unos pasos, pero a unos pasos del mar. Ya ve que ni me está escuchando la voz, ¿por qué? Porque aquí está el mar cerquitita. Una chulada, una belleza este lugar. Mire qué hermoso, aquí usted puede hacer, pasar con su familia momentos bonitos, traerse un cumpleaños, el bautizo de sus hijos, todo lo que a usted se le antoje. Rancho Mar y Cielo en Sonsonate. Hay tal información, usted lo tiene que buscar en GPS, le va a aparecer. Contáctese si usted quiere rentarlo por un día, por dos días, y pues dígale que va de parte de AlexBlock25, recuerda. Así que vamos a continuar hablando de estas que está sucediendo. Bueno, les decía, cuando uno entra a ver los nombres de esta lista que fue publicada, uno se queda sorprendido. Busque usted en Instagram, haga el test, haga el ejemplo que usted le quiera llamar. Vaya y ponga el nombre de estas personas que está viendo aquí en esta lista. Se le va a dejar ampliada para que usted pueda ver qué onda. Y va a encontrar que es pura gente modelo. ¿Y para qué necesita la Asamblea Legislativa agente modelo? Creo que a veces sí, Alex, pero a lo mejor hace su trabajo. No hombre, no nos demos paja. Hay muchas personas de estas que se la pasan en los gimnasios, tres, cuatro horas. Esta gente tiene su vida social de una u otra manera. ¿Qué es lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa? Fácil, regalando el dinero al pueblo salvadoreño. No nos vamos a dar paja, aquí hay que hablarlo sin pelos en la lengua. Mucha gente se va a molestar por este video. Pero es que esta lista, si no salen los diputados de nuevas ideas a desmentirlo, es real. ¿Y por qué es real? ¿Por qué es real? Porque no se atreven a desmentirlo. Yo si me están hablando cosas que no son millas adecuadas, yo voy a salir con patada al pecho a desmentirlo. Y pues, ¿qué? Lo que les quiero decir es que hay que sentirse agradecido. Hay que ser felices con lo que tenemos. Bendito sea Dios. Y pues, seguir. Seguir luchando y batallando con nuestros dipurratas 2.0. Fácil. Nos cuesta trabajo, pero hay que aceptarlo. Mientras no desmientan este tipo de cosas, van a seguir siendo este tipo de personas. Lo siento, estoy sudando porque hay un calorón acá, pero qué rico se siente estar en la playa, la verdad. Les lo recomiendo, véngase a pasear. Y miren, el Alex no es modelo ni nada, pero trata de la manera que no nos den carreta, no nos den casaca. ¿Por qué? Porque uno como persona tiene que expresar el sentir del pueblo. Así que yo hoy lo dejo con este video, de verdad. Hay que hacer reacción, hay que ver qué es lo que está sucediendo, lo que está pasando actualmente. Y nosotros hoy hay que ser unas personas críticas. Si no somos críticos nos va a pasar lo mismo que nos pasó con los mismos de siempre. Estos señores se sentían halagados por el cielo cuando uno casi les besaba las patas, ahí eran felices ellos. Pero ahora les dice algo, uno lo bloquea, dicen que uno aquí, que uno allá, y muchas cosas. Así que hay muchas cosas por cuestionar, muchas cosas que nos tienen que explicar. El presidente Bukele creo que tiene que iniciar otro proyecto o depurar el partido. Porque el presidente llegase a seguir con este proyecto, mucho diputado ya está quemado. Porque ellos no quieren mostrar los asesores de ellos. Calladitos. Así que los dejo. Dios me lo bendiga grandemente. Si está mal lo de salud lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Está pasando problemas económicos. Ese problema económico es resuelto en el nombre de Dios. Y nos vemos en un próximo video. Así que desde Rancho Mar y Cielo. Contactos aquí para nuestro amigo Carlos. Para que usted le pueda contactar y ya le vamos a dar toda la información. Cuánto cuesta, por cuántos días lo quiere. Miren que chulada de coco, miren. Venga echándose estos cocos aquí a El Salvador. Ahí los guachamos en otro video.